¿Qué es Panela Paraíso? Panela Paraíso inició lo que es siembra en el 2015, posterior, entonces, en el 2017 se empezó ya el proceso. Desde la siembra ha sido de manera orgánica, de hecho, Panela Paraíso ya tiene certificación orgánica por la ACER de nuestra institución, el MIDA, es lo que tenemos como valor agregado en el producto. Mi nombre es José Luis Espinoza, propietario de Panela Paraíso. Bueno, aquí es para explicarles el proceso de lo que es la molienda. Iniciamos por el área de descargue, donde llegan los carros a entregar la caña. Luego pasamos por el área de molienda, donde pasamos toda la caña por el trapiche. Luego al área de jugo fresco. Y posteriormente, lo que es el área de cocción, donde se le agrega un clarificante, que es la corteza de un árbol, que acá lo conocemos como majagüillo. Después de la cocción, va un pre-enfriado. Luego pasaríamos al área de moldeo. Y lo último sería el área de empaque y pesado del producto. Con leche somos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!